Sí, la verdad que un nuevo logro por parte de la gestión de gobierno, en este caso en materia educativa, inaugurando esta ampliación y refacción de lo que tiene que ver con el Jardín 33, una obra muy reclamada y anhelada por la comunidad educativa, y bueno, qué mejor que dar respuesta en el marco de esa política de Estado que es la educación para la provincia del Chaco a los otros niños y a los más chiquitos, ¿no es cierto?, dándole las comodidades necesarias para dar sus primeros pasos en la educación de la provincia del Chaco. Gracias.